Hola, 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 usuarios de YouTube, habla Necromancia88 en este videoblog que hace tiempo que no subo uno. Pero tengo algo que comentarle. Algo serio. Y que me preocupa, carita. Como si ven el título del video, se preguntaran por qué, necro, vas a hacer eso, por qué, por qué. Ya la gente no me ve, ya no me ve nadie, es horrible, no puedo vivir si la gente me ve en mis videos. ¿Qué voy a hacer de mi vida? No sé hacer nada más. Lo único que puedo hacer es llamar su atención, voy a tentar contra mi vida. Así que, voy a hacer el reto de la canela. Pero quiero ser original. ¡Quiero ser original! ¡Quiero ser original! ¡Muy original! Así que, voy a hacerme como un golpeado. Voy a tomarme una canela y voy a tomarme el agua sucia de mi pecera. Cosa que después la voy a lavar, pero voy a la tomar. No, no sé si es por ustedes. ¡Quiero que me vean! ¡Quiero que me vean! ¡Pollitos y vean! Así que voy a hacer el reto de la canela. Con el agua en mi pecera. No quiero que lo hagan en casa. ¡No! No sé qué hacer. Dios mío, pero si bajo, va a estar mi tortuga. ¡Pollitos y vean! ¡Vamos a empezar la prueba! ¡Vamos a empezar la prueba! ¡Ah, no sé si estás mirando! Y... Voy a ver que mi pecera... Está asquerosa. Tiene azúcar, pero Ah, tiene azúcar, está mía Ah, está mía, está mía Está mía, está mía, está mía Está mía, está mía Esto tengo que mía, wey Ah, qué chico, que le va a comer De azúcar, chico, es que hiciste Ah, claro Que miráis tú, wey, wey Esto lo que quería, esto lo que quería De Lilianón Ya, como macho Uno Dos Tres Mmm Esto es el agua rico, wey No es el agua rico Ay, que Que me da rico, wey Mmm, que rico Mmm, que rico No, repetir, wey Pero que cosa no No es el agua rico Mmm, que rico Buena broma, güey En serio, cabros No hagan esa estupidez Esto fue una, notaron por el cambio de color de ropa Y era una broma Yo nunca, ustedes me conocen Y los que no me conozcan, qué bueno que lo hagan ahora En mi canal, y como soy, nunca Lo digo acá abiertamente y al público A mí nunca se me van a subir los humos A la cabeza, nunca los voy a mirar en menos Y por si fuera todo Y esto que les quede claro, de corazón se los digo Lejos que yo tenga partner y que me estén removerando Y etcétera, yo una cosa Nunca voy a dejar de lado primero mi estudio Y mis seres queridos, yo hago videos Porque para mí es una entretención Para mí me libera esto, yo seguí estos pasos Mi ideología la seguí gracias a Ashley Banger Que él siempre, a pesar de que le borraron su canal Él siempre va a hacer videos Porque es un método para distraerse, para entretenerse Y los pasos se entretienen ustedes Pero si tú, tú estás ahí viendo Estás enojado porque yo te hice una broma No, tú estás faltándome el respeto No, tú estás insultándome Despierta hombre No solo somos personas como tú Tú, a lo mejor se te ocurrió esto No lo hiciste A lo mejor se te puede ocurrir Lo puedes hacer Lo puedes hacer Mil veces más entretenidos que yo Pero quiero que te quede claro una cosa No somos nadie especiales Somos personas Yo estudio Yo hasta incluso trabajo para estudiar Hay personas que pueden vivir de esto Perfecto en su vida Pero ojo Yo nunca voy a aceptar Esa gente que se cree El ego por acá de los cielos Porque simplemente subo videos Que es algo que cualquiera puede hacer Esto es siempre Pero ahora soy negromancia Siempre les digo Comenten porque me interesan sus comentarios Yo los leo A excepto los simios Si les gustó Escriban Un gustazo Una cosa Voy a datar Tiempo me lo permite Subir un video cada dos días Y un video vlog por mes Este es el primero Espero que les haya gustado Recuerden comentar y suscribirse Nos vemos Adiós Adiós